Linda Marta En la pieza donde te conocí De tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí Y bailando tu boca te lo vi Yo te quiero, no lo puedo negar Quiero verte mucho, mucho más He quemado todo mi corazón Me has dejado sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón En la pieza donde te conocí De tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí Un besito yo te lo pedí Y bailando tu boca te lo di Yo te quiero, no lo puedo negar Quiero verte mucho, mucho más He quemado todo mi corazón Me has dejado sufriendo mi dolor Y para toda mi amor Y para toda mi familia Márquez Hernández Un beso mamá Te amo Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón En la fiesta donde te conocí De tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí Costillón Y bailando tu boca te lo di Yo te quiero, no lo puedo negar Yo quiero verte mucho, mucho más Te has llevado todo mi corazón Me has dejado sufriendo mi dolor Y ya llegó Costillón Costillón Aparo, Aparo 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 Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta Regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta Regresa por favor Me robaste todo mi corazón Así es, así es, así es De los temas que hemos grabado, de los temas que hemos grabado por ahí, en nuestra carrera Es un tema, bueno, varios temas de corte romántico Queremos separar el sexto que también lo grabamos De nuestras grabaciones, de los temas de corte romántico La pelea del siglo, compadre, ahorita viene, compadrito, Simón, claro que sí Y a los técnicos del 94 que también están por ahí, güera, por favor, compásenme Con el güero Salomón, ¿sí? Ah, no, bueno, para el güero, el güero de Jaumeave Y su esposa y cuñada, el consejo y el güero Salomón Ahorita les complaceamos nuevamente, ya los tocamos, pero ahorita les llegamos nuevamente Sí, cómo no